¡Aplausos! 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 Eres la vela que arrastra a tu puerto, mi velero, a tu puerto, mi velero, el revanso de mi agua y mi sueño marinero, mi terreno de la abranza y la llave de mi granero. Es tanto lo que yo siento que fui juntando tus besos, es tanto lo que yo siento que en un rincón de mi peso te levanté un monumento. Este loco que te ama viene a rendirse a tu pie y a decirte en tu ventana, te quiero el nombre de la ley, la vida que mañana. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Hoy no te traigo una rosa pa' que después se marcite, pa' que después se marcite. Te traigo un rato de cosas de este loco que no vive sin el caudal de tu boca y sin que tus ojos me miren. ¡Aplausos! Si te habré querido tanto que mira, si yo te quiero, si te habré querido tanto, que el catorce de febrero se le lo siempre mi santo. ¡Aplausos! Este loco que te ama viene a rendirse a tu pie y a decirte en tu ventana, te quiero el nombre de la ley, la vida que mañana. ¡Aplausos! Aplausos